¿Saben qué noté ahorita? Y a ver si me ayudan. Quiero que se cierren a esta ceja, me está dando comezón. Y cuando me vi al espejo, vi que tengo como una especie de... como de resequedad, ¿no? La doctora decía en la mañana que la piel se me ve más reseca y creo que esto es parte del resultado, ¿no? Que tengo como comezón. Y fíjense que en varios testimonios que hemos documentado, lo que contan es eso, que las primeras molestias van a venir en la piel, ¿no? Las primeras enfermedades por la falta de agua o por el uso de agua contaminada van a venir en la piel y creo que aquí está... que aquí está la muestra, ¿no? Que aquí está la muestra.